Pero ahora nos vamos rápidamente en vivo hasta San Martín de Poros. Regresamos con Miguel Infantes. Nos tiene más información. Miguel. Bien, el ministro del Interior, Carlos Morán, se refirió a varios temas luego de concluir esta primera reunión de la Comisión Regional de Seguridad Ciudadana que encabezó el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Entre los temas, por ejemplo, que mencionó fue las prioridades que va a tener la Policía Nacional en este año. informó que se va a realizar una planificación año por año y se va a evaluar el trabajo de los comisarios de cada distrito para que en un momento, quizás, si no realizan un buen trabajo, puedan ser incluso relevados de su cargo. También se ha referido, por ejemplo, al incremento de seguridad para el fiscal José Domingo Pérez. Vamos a ver las declaraciones del ministro del Interior, Carlos Morán. He escuchado recién que el presidente del Congreso ha acenorado de los procedimientos para que se pueda votar este proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo y pueda declararse en emergencia del Ministerio Público, que es una necesidad a gritos que pide la ciudadanía. El ministro del Interior trabaja de la mano. Bueno, ¿cómo hacer cuando justamente la cabeza del Ministerio Público no está acorde con las normas que ustedes están exigiendo? Es lamentable esta falta de liderazgo del fiscal Chávarri, que yo espero que en las próximas horas renuncie y pueda ser un relevo institucional que no afecte la continuidad de las actividades del Ministerio Público. Pero hay fiscales de crimen organizado y contra la corrupción que están haciendo un excelente trabajo con la Policía Nacional y los resultados están a la vista, ¿no? Pero ya se revisó la seguridad del fiscal Chávarri. ¿Varios fiscales suprimos han indicado que afecta a la autonomía del proyecto de ley que ha presentado el presidente Martín Vizcarra? ¿Algunos fiscales suprimos han indicado que afecta a la autonomía del Ministerio Público? ¿Usted qué corresponde? ¿Qué opinión tiene respecto a este tema? ¿Afecta a la autonomía en realidad? Yo creo que es una iniciativa del Ejecutivo y el Congreso tiene que debatir la ley. En ese sentido, la mayoría de Perón no esté de acuerdo en que el Ministerio Público pasa por una grave... ¿Cómo se ha presentado el proyecto de ley? ¿Usted se considera que afecta a la autonomía del Ministerio Público? No, yo no creo que afecta. Al contrario, es una iniciativa que tiene el presidente de la República y que cuenta con el apoyo del Consejo Público. Ahora, finalmente, hay un pedido en la Fiscalía hace unos minutos que seis policías han sido detenidos en San Luis de la Victoria porque... Termino con la pregunta y... En la Fiscalía hace tres minutos, seis minutos, se ha publicado un tuit donde se han detenido seis policías de la Comisaría, seis inteligencias porque han liberado personas a través de daño. Mire, la lucha contra la corrupción no distingue ni cargos, ni jerarquías. Entonces, en este caso, si hay policías, si hay militares, si hay fiscales involucrados en la corrupción, van a ser investigados, capturados y eventualmente sancionados por la policía. Señor Ministro, ya se revisó la seguridad del Fiscal José Domingo Pérez. ¿Había pedido aumento de seguridad? Sí, hemos evaluado y hemos incrementado la seguridad. Tiene una seguridad adecuada en el tema personal, familiar y domiciliario también. Correcto. Y esto ha significado un incremento. En la reunión que se realizó aquí en el Parque del Trabajo estuvo el Ministro Carlos Morán, pero también el Alcalde de Lima, Jorge Muñoz, así como alcaldes de distintos distritos, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y los jefes de comisarías también a nivel distrital. Un importante trabajo que ha sido convocado por el Alcalde ya en funciones de Lima, Jorge Muñoz. Esta es la información desde el Parque del Trabajo, San Martín de Porres. Adelante contigo en estudio. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, ahí está también el Ministro del Interior, Carlos Morán, sumándose a esas voces que están solicitando la renuncia a un paso al costado al Fiscal de Nación, Pedro Chávez. Recordemos que ayer los fiscales supremos, Pablo Sánchez, entre ellos, han solicitado que preferible es que el propio Fiscal de Nación no deje el cargo.